Vamos ya al contacto del móvil vivo directo desde la unidad judicial de Banda Norte, el comisario mayor Gustavo de la MEA, allí está Mariano Marconi también. Mariano, buenas noches, bienvenido. Mariano Marconi No es buena la calidad, vamos a tratar de mejorarlo porque el tema y nuestros televidentes se merecen una mejor calidad. Vamos a estar incluso tratando de avanzar sobre la parte telefónica de la comunicación. Pero ya te podemos adelantar que el comisario mayor Gustavo de la MEA está allí en la unidad judicial de Banda Norte. Pablo allí quedará alojado hasta que se disponga su lugar final. Recordemos que ya está condenado por este doble homicidio, el lugar natural es la cárcel. Tampoco debió haber estado en esa comisaría de la Pampa de donde se fugó. Vamos a estar dentro de un ratito con nuestro móvil en el lugar. Ahora mismo, Mariano, te escuchamos, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo los escuché perfecto. Pablo, estaba Gustavo de la MEA aquí narrando. Bueno, ¿cómo nos va a contar cómo fueron los procedimientos que tuvieron resultado positivo esta tarde, Gustavo? Bueno, buenas noches. En la fecha sí se ha llevado a cabo un procedimiento policial en los cuales, con colaboración, a raíz de un prójugo de la Pampa y las tareas de pesquisas que estuvieron realizando conjuntamente con personal de la Policía de la Provincia de la Pampa, se ha logrado detener a una mujer y a un hombre jugando. Bueno, también hay que decir que la tarea de investigación de logística desde que se profugó a esta parte han tenido resultados positivos. ¿Se puede seguir el rastro? ¿En qué vino? ¿Cómo se dirigió? ¿Cómo se fugó? ¿Qué tal? Muy buenas noches, primero, antes de nada. Sí, efectivamente, tenemos todas estas particularidades armadas, pero bueno, sepan entender, recién fue aprendida esta persona. Mañana va a ser formalizada legalmente, así que ante las autoridades policiales de la Pampa, por lo cual no puedo brindar mayores datos, pero bueno, teníamos la información y nos establecimos desde el día viernes en la ciudad de acá de Río Cuarto. ¿Siempre tuvo esa información que estuvo aquí en Río Cuarto? Sí, correcto. Así que bueno, con la colaboración que nos ha brindado acá los colegas de la brigada de Río Cuarto, el comisario Juan Matica, hemos llevado adelante todo este trabajo. ¿Esta es la vista? Bueno, primero en detener, fue la pareja, dentro de una casa, estaba en el interior de una vivienda. En primer término, hicimos una licencia judicial en una pensión situada en la calle Estrada, esquina San Juan. La femenina que buscábamos fue aprendida a pocas cuadras. ¿Habría tenido colaboración con la fuga? Estamos trabajando, no puedo brindar mayores datos, pero la idea para que ustedes tengan más o menos organizado, la presión de ella era muy importante en esta investigación. Así que fue aprendida, como bien dije, a dos cuadras de la vivienda propia de ella, con personal de la brigada de Río Cuarto. Y cuando terminamos de hacer las diligencias propias, judiciales, con los resultados positivos, obviamente, en primer término, obviamente, 20 minutos después, aproximadamente, hubo un llamado al 901, al 101, dando parte de que el masculino, que era intensamente buscado, en la provincia, había sido visualizado en la vía pública, en inmediaciones de donde habíamos terminado de llamar. ¿Y cómo fue ese operativo para prenderlo en la vía pública? Así es, se ha realizado un operativo de error por el sector, precisamente, que procede a la prevención, en calle Estrada, al 800, un personal de la patrulla preventiva, que andaba con un movimiento policial, lo identificó y procede a la prevención con características físicas y fisonómicas que habrían dejado. ¿Ofreció resistencia? En un momento ofreció resistencia. El llamado, alertando, ¿fue parte de un particular? Así es, estamos dentro de esa situación, y bueno, ya queda todo a disposición de la justicia de La Pampa, y en estos momentos a disposición del jurado de control, quien va a determinar ese caso. Bueno, se trasladó primero aquí, a esta dependencia de Andanorte, y ahora, ¿cuáles son los pasos? Así es, se lo trasladó aquí, para hacerlo conocer sus derechos de la justicia institucionales, y, próximamente, a hacer el traslado hacia la localidad de La Pampa. Bueno, ¿cómo tienen previsto ese traslado? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuándo? Bueno, estamos organizando, justamente, en mi prefatura está organizando un diario personal, idóneo, para justamente, si está necesitado, estamos armando, estamos en plena tarea, todavía queda mucho por delante. Bueno, obviamente, es un prófugo, con estos antecedentes, ¿dónde va a quedar alojado? ¿Cómo se dio la fuga? ¿Cómo se dio la fuga? Son todas preguntas que uno se hace. Sí, obviamente, y es entendible, con máxima seguridad, obviamente, y, bueno, está, como bien dije al principio de la nota, mañana la justicia le va a formalizar, hoy, también, que se dio la fuga, así que, bueno, estamos organizando todas estas cuestiones, dónde va a ser trasladado, dónde va a ser alojado, y demás. Pero, bueno, esto lo está viendo mi superior en ese momento. ¿Hubo investigación? ¿Cómo se dio la fuga? ¿Hay una investigación interna? Sí, tenemos todas las dudas. ¿La noche la va a pasar en la jefatura, supuestamente? Sí, estamos, sí se ha dispuesto toda esa medida, y vamos a quedar a disposición de la gente y de los oficiales. ¿Con estas dos detenciones se da por cerrado el operativo? Por el momento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Acaba de confirmarse el anticipo que te brindábamos en la apertura de Telediario. Acaban de detener en la esquina de San Juan y Estrada al prófugo más peligroso del país. A través de una labor de inteligencia que se había desarrollado en nuestra ciudad, siguiendo el dato marina de la novia, la acabo de decir la vocera de la policía de La Pampa, lograron dar con Gastón Quintero. Pero quiero que presten atención a esto, porque son fotos marinas que vienen a abonar lo que estábamos sospechando desde aquí, de el cambio, la metamorfosis que es capaz de generar Quintero, de cómo se transforma, realmente parecen personas distintas, ¿no? Sí, claramente. Bueno, y estas últimas imágenes, Pablo, que dio a conocer un portal de Relicó, le agradecemos también a Mari, dan cuenta de la última transformación, tiene que ver con el cabello mucho más corto y mucho más claro, pero, bueno, claramente con el objetivo de evadir los controles y la posibilidad de ser detenido. Gustavo Quintero acaba de ser detenido. Esto ya es noticia nacional. Las imágenes son las que hemos logrado con nuestras cámaras. Bueno, y como te contábamos recién, hay una particularidad también. También el policía que lo detuvo en Rancul, tras haber asesinado a estas dos personas, es quien acaba de ser nombrado como nuevo jefe de la policía. Daniel Guinchinó. Cuando asume, él dice, ya lo detuve una vez, ahora mi máxima responsabilidad es volver a detenerlo. Ese fue el discurso que dio el sábado cuando asumió en su cargo. Y el flamante jefe de la policía de La Pampa, bueno, a esta hora puede darle a la novedad que acabamos de anticipar de haberlo detenido nuevamente a Quintero. Claramente, Pablo. Bueno, días después de esa fuga que se produjo, recordamos, el viernes a la madrugada y que necesariamente ha puesto en la agenda la discusión sobre la permeabilidad del sistema de seguridad en La Pampa, porque estaba alojado en una comisaría común, pero también respecto de los controles, que seguro son los debates que se vienen. Bueno, lo cierto es que lo detuvieron en nuestra ciudad. Recién compartíamos imágenes también de lo que fue el traslado a la unidad regional número 9 aquí en el centro de la ciudad. En algunos momentos vamos a estar en contacto con Mariano Marconi. Él estuvo trabajando durante este operativo que anticipábamos aquí. Comenzó a media tarde y vamos a tener los detalles. Pero vean ustedes las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, de su traslado, de cómo fue derivado, en este caso, su arribo a la alcaidía de la unidad departamental número 9. Bueno, y vamos a compartir también dentro de un ratito mensajes de los vecinos del sector allí en el oeste de la ciudad, en San Juan y Estrada, que dan cuenta del hartazgo a partir de hechos de inseguridad y de violencia, de denuncias que han hecho. Incluso nos comentan que uno de los vecinos puso en venta su casa cansado de los robos. Bueno, y denuncian un aguantadero. En esos términos se están refiriendo al lugar donde se hospedó Quintero. Bueno, nos están diciendo que en la madrugada del sábado salían personas de una de esas viviendas en ese sector absolutamente alcoholizadas, inconscientes del nivel de alcohol que habían consumido. Así que será un tema también para tratar. Sí, bueno, este lugar donde aparentemente se alojan, se hospedan personas y que genera el temor, la preocupación y las denuncias de los vecinos de San Juan y Estrada, otro de los ribetes de esta situación. Bueno, va de suyo lo que estábamos diciendo recién. Los portales más importantes del país a esta hora están poniendo la noticia y es la noticia de último momento de los medios periodísticos de la provincia de La Pampa. Y, bueno, claramente toman el registro del escorpión que tiene allí en la parte derecha del cuello. Claro, porque tiene esa característica camaleónica de transformarse, pero el dato que permite identificarlo es el tatuaje que lleva en el cuello el dibujo de un escorpión y que es fundamental y ha sido fundamental a la hora de detenerlo. Bueno, escuchábamos recién a Vanina Fileni, comisario inspector, quien fue la responsable, junto con las fuerzas de nuestra ciudad, de recapturar a Quintero. Según los datos que manejamos a esta hora, al momento de la detención, se encontraba en casa del amigo que, como se dice en la jerga, le estaba haciendo el aguante. Quintero no opuso ningún tipo de resistencia. Según los datos que podemos dar a conocer. Bueno, esto es, obviamente, la gran información. Estábamos trabajando nosotros durante la tarde de hoy con esta hipótesis que se acaba de corroborar mientras estábamos al aire y le pudimos juntar a la gente lo que ocurría minuto a minuto. Sí, los vecinos que hablan de zona liberada, Pablo. Los mensajes que vamos a estar compartiendo dentro de un ratito que llegan desde el oeste de la ciudad. Estamos trabajando con material en desarrollo, noticias en desarrollo. No obstante, acaba de confirmar el propio jefe de la unidad apartamental, comisario mayor Gustavo de la MEA, la detención del prófugo más peligroso. Así lo han catalogado las fuerzas de seguridad. El prófugo más peligroso que tenemos en el país y estaba aquí en la ciudad de Río Cuarto. Tenemos más para compartir. Ya regresamos. Gracias. Gracias.